En este último tiempo han aumentado debido a todos los cuestionamientos de salud que hubo en este último tiempo, desde que apareció el tema del COVID, que superamos esa etapa y ahora pasamos, por suerte, esta etapa del dengue. Entonces, bueno, ahí se generó un colapso en todos los servicios de salud. Bueno, eso ayudó a que el SEM empezara a tener un poco en la población, en la comunidad, un rol muy portagónico y entonces eso hizo que mucha gente se acercara al servicio para afiliarse y contar con los servicios del SEM. Bien. También, bueno, por otra parte, quizás también la situación a nivel nacional generó que la gente apueste más a lo local, ¿no? Sí, a ver, con respecto al tema de las prepagas, los prepagas tuvieron un costo altísimo. Hay gente que también, por supuesto, debe haber renunciado o se bajaron un poco los planes, pero nosotros no competimos con las prepagas, nosotros somos como un complemento. Nosotros venimos a brindar un servicio que nadie lo brinda, que es toda la parte prehospitalaria. Como dije recién, en la época del dengue, que fue muy agotador el trabajo, todo colapsado y todos los pacientes iban a su domicilio. Bueno, nosotros cumplimos ese rol de controlar, estabilizar, aconsejar, ayudar a toda la gente que estaba en su domicilio porque ir a volver a la guardia era todo un verdadero caos. Entonces nosotros cumplimos esa parte fundamental. Cuando nacieron los servicios de emergencia, el rol protagónico era todo lo que uno llamó la urgencia y la emergencia. Después, con el paso del tiempo, bueno, empezamos a brindar todo lo que es la consulta para darle contención a nuestros afiliados. Nosotros en este momento tenemos, por suerte, desde hace bastante tiempo, médicos de guardia ya estables, donde está el doctor Leo Gandino, Gaby Povedano. Son médicos ya conocidos, de mucha confianza con nuestros afiliados, muy responsables, muy capaces. Entonces ellos le han dado mucha contención a todos nuestros afiliados. Entonces eso nos sirvió a realmente a tener un papel muy importante en la comunidad, que la gente confiara realmente en nosotros y ser esa primera respuesta. Si la gente ante una situación nos llama y nosotros, si podemos contenerlo, solucionarle y si no colaboramos, trasladamos a las instituciones sanatoriales o al hospital para seguir teniendo una atención mucho más compleja. Gracias por ver el video.